Hay un dato que tenemos que recordar para comprender por dónde van los tiros con el tema de la cámara de cuentas. Prepárese para conocer una visión totalmente inédita sobre ese problema, de cómo algo que incluso hasta un servidor veía que le iba a picar y comprometer al gobierno terminará beneficiándolo. Porque Luis Abinader, de manera inevitable, le dará el giro que acá vamos a plantear. Pero primero, el dato contundente que todo el mundo ha olvidado. Señores, la actual Cámara de Cuentas se conformó en medio de un revuelo, en donde incluso en su momento, gran parte de la playa de comentaristas dijo, le acaban de tumbar el pulso al presidente Luis Abinader con la confección de esta nueva Cámara de Cuentas. ¿Y por qué? Señores, la Cámara de Cuentas, como ustedes bien sabrán, es un pleno. Pero el pleno vigente se constituyó sobre la base de dos perremeístas, o más bien un perremeísta que es su presidente, Janel Ramírez, un independiente que es el señor Mario, pero las otras tres miembros del pleno surgen fruto de una coalición del PLD y de la fuerza del pueblo. Y ese es el dato vital que tenemos que comprender. Ese mismo PLD y esa misma fuerza del pueblo que en aquel entonces estaban de avalazos, no tuvieron ningún problema en sentarse en una mesa de negociación y hacer todos los acuerdos internos para literalmente tumbarle el pulso al presidente. Y es así como surge la actual Cámara de Cuentas. Fruto de eso, todo este tiempo, y aquí no estoy defendiendo a este muchacho, Janel Ramírez, pero todo este tiempo, ese pleno ha estado en una trifulca constante. El asunto aquel de la denuncia, de acoso y todo eso, en verdad a mí nunca me quedó claro si en efecto eso se dio. Lo que yo vi ahí fue el manejo imprudente de un hombre que estaba tirando guayabas a ver si se le pegaba un asunto. Esa es la manera en la cual puedo describir el comportamiento de Janel Ramírez de cara a esas muchachas. Pero ¿qué pasó recientemente? Y aquí viene la primera revelación dentro del análisis, dentro de la reflexión. ¿Qué pasó recientemente que obligó a Janel Ramírez a hacer que se hunda el barco antes que el capitán pierda la cabeza? Literal, ¿eh? Bueno, señores, los estatutos internos de la Cámara de Cuentas establecen que cada dos años se da una revisión interna de su pleno para promover, entiéndase, promover a presidente del pleno o para, en su defecto, desde luego, si usted, si usted es promovido a presidente, pues evidentemente hay que quitar a uno. Y el que estaba en la candela, el que tenía el proceso aquel de denuncia era Janel Ramírez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Janel, ante lo inminente, ante el temor de que en esa revisión él perdería su cargo de presidente de la Cámara de Cuentas, simplemente optó por hacer una declaración que comprometía a la totalidad del pleno. Las sospechas de que él era partícipe de todo lo que denuncia y de que eso lo obligó a guardar silencio hasta ahora, se disipan un poco con esto, con lo que se está planteando acá. Entonces, de repente, él surge con estas declaraciones, pero lo que él quiere, yo no diría evitar, porque ya él veía que la pérdida del cargo era inminente, pero hizo esto para comprometerlos a todos, sin importar incluso el señor Mario, que es el otro miembro del pleno, que los respaldó. Este movimiento que él hace perjudica a quien hasta hace poco era el único miembro con el cual él contaba en la Cámara, porque los pone a todos en la candela. Ese es el segundo punto que tenemos que tener claro por qué él confesó, por qué hizo esas declaraciones que hoy día están motivando a que se dé un juicio político contra todos los miembros de esa Cámara de Cuentas. Ya tenemos dos patas del asunto, pero justo antes de ir a la tercera, quiero recordarles en la app de la farmacia Medicar GBC, descarga esa app y a través de ella, tanto en Google Play como en Android, tú puedes pedir tus medicamentos que te lleguen a domicilio y seguir contando por ciento, por cierto, con el 20% de descuento habitual en Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, el tercer punto, ya teniendo claro que la Cámara de Cuentas nunca dejó de estar bajo el dominio del PLD Fuerza del Pueblo y a sabiendas de que Janel hizo esas declaraciones para hundir el barco y no sólo perder él el cargo, ah, pero a eso hay que agregarle, perder el cargo y ver cómo una de sus adversarios internas era promovida a la presidencia, lo cual iba a ser todo un trago amargo. Dicho todo esto, vamos ahora al tema en cuestión, a la reflexión, a la conclusión, cómo el presidente Luis Abinader se beneficia de todo esto. Señores, en el momento mismo, oigan esto, en el momento mismo que se da un proceso de juicio político, todos los miembros de la Cámara de Cuentas tendrán que poner sus cargos a disposición. Si bien es cierto que esto momentáneamente puede beneficiar al PLD en cuanto que la línea narrativa de los abogados de todos los exfuncionarios y figuras cercanas al expresidente Danilo Medina van a utilizar esto para desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas. Si bien es cierto eso, no menos cierto es que quitar o deponer a todos los actuales miembros de la Cámara de Cuentas le dará la oportunidad al presidente Luis Abinader de salirse de la trampa, una trampa, estar con tres miembros de la Cámara de Cuentas que pertenecían a una coalición PLD, PLD Fuerza del Pueblo, porque esa coalición entonces iba a garantizar, y atención con esto, iba a garantizar que en lo adelante cualquier denuncia grave en contra del gobierno, oigan lo que dije, denuncia grave, no estoy hablando de casos de peso mediano como el de Luis Michel dicen en la lotería, no, 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 no. Cualquier denuncia grave iba a meritar una auditoría de la Cámara de Cuentas con la salvedad de que esa iba a seguir siendo la Cámara de Cuentas del PLD Fuerza del Pueblo, punto uno. Punto dos, cualquier caso nuevo en contra del PLD o de la Fuerza del Pueblo, aunque esto último lo dudo por lo que hemos dicho antes, también iba a tener como muro de contención a esa misma Cámara de Cuentas. Pero en el momento que Luis Abinader ve como esa constitución del pleno se deshace, bueno, está ya la oportunidad, oigan bien la palabra, la oportunidad de enmendar el error pasado, porque la primera vez se puede decir que Luis entró en esa trampa por un asunto de ingenuidad. Él dirá, bueno, un miembro de la Fuerza del Pueblo, dos miembros del PLD, un independiente y Janel Ramírez, ya está. Pero en la práctica, él mismo se ha dado cuenta que no era así. Ahora el presidente tiene la oportunidad de utilizar, y esto no lo estoy promoviendo, estoy describiendo lo que viene, tiene la oportunidad de hacer lo mismo que hacía el PLD, filtrar todos los candidatos, pero candidatos que como todos los mandaría el Poder Ejecutivo, como hizo Danilo, como hizo Leonel, terminaría siendo entonces una Cámara de Cuentas del PRM, o más bien, una Cámara de Cuentas que obedecería a Luis Abinader. Lo que estoy planteando, usted no se lo va a escuchar a nadie, surge fruto de una reflexión de todas las variables, teniendo como punto de partida, el momento en el que se conformó la, hasta hace poco, nueva, entre comillas, Cámara de Cuentas, con tres miembros de la oposición, un imparcial y un presidente del PRM, cercano, vamos a decirlo, cercano, por ejemplo, a una figura en su momento importantísima, como lo es Roberto Fulcar. Este muchacho, Janel Ramírez, está conectado directamente con el otro ministro de Educación. Entonces, es una persona, y lo digo como prueba, es un elemento del PRM, pero lo que ellos nunca calcularon era que el nivel de obstáculo de esa coalición PLD, Fuerza del Pueblo, iba a ser tal que iba a acorralar, acorralar al presidente de esa Cámara, en este caso, Janel Ramírez. Pero el presidente Abinader puede darle un giro a todo esto, aprovechando que tendrá que darse sí o sí una nueva conformación de Cámara de Cuentas para colocar entonces allí a personas afines a él. Eso es lo que viene, señores. Lo estoy diciendo hoy. Eso es lo que viene. Es así como Luis Abinader le dará un giro a todo esto, porque ya él se ha percatado, ya se ha dado cuenta de que no puede dejar la Cámara de Cuentas a expensas de la oposición. Y eso que acabo de plantear es lo que le obligará a tener que incurrir en la misma práctica del PLD en sus 20 años en el poder. Filtrar absolutamente a todos los candidatos que van al Congreso para seleccionar finalmente a los nuevos cinco miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Será así como el presidente le dará un giro a todo esto y se beneficiará él y evidentemente perjudicará al PLD y por qué no también a Leonel si en algún punto se da una confrontación que amenace los intereses del actual mandatario de manera vital. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media pero para que sepan de qué va La Quinta Pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. ¿Qué tiempo tiene el ministro Ángel Hernández siendo ministro? Ello, nueve meses, algo así, ocho, nueve meses. Se supone que cuando hay un traspaso de mando, un ministro a otro, usted tiene que recibir una institución que le va a dar un informe de lo que tenemos y de lo que no tenemos. ¿Cómo es posible que nueve meses después trasciende esta información sin que el actual ministro, cariñosamente Miyagi, haya dado una información, un informe al respecto, porque ese es su rol. Porque él es el ministro titular actualmente del Ministerio de Educación, independientemente de que eso haya sido durante la gestión de Fulcar. Porque en otras cosas de la gestión pasada, él lo ha tirado para adelante. Entonces, ¿por qué sale nueve meses después, casi un año después, esa información de que está todo ese dispositivo ahí en almacén dañándose con el predicado, ¿no?, de la oración. Eso fue durante el final del año 2020, para que se entienda específicamente que eso fue durante la gestión de Fulcar. Yo me encuentro esto extraño. ¿Por qué? Porque yo soy de lo que pienso, que tenemos que, como sociedad, enfocarnos, no olvidarnos de lo pasado mal hecho y tuyo, no que se investigue. Pero eso es un rol del Ministerio Público. Hagamos una investigación, hagamos una auditoría de eso, Cámara de Cuentas. La principal institución, una de las principales instituciones para mí, que debe ser prioridad en auditoría es el Ministerio de Educación, porque maneja el presupuesto más alto que tiene institución alguna en el Estado. Debe ser prioridad un número uno de la Cámara de Cuentas, de esa vaina. Cabe el camino del funcionario. Sin embargo, no es así. Pero el funcionario de turno, en este caso el ministro Ángel Hernández, se ha enfocado en decir que las cosas que se han dificultado vienen del pasado. Cuando yo estoy viendo ineficiencias durante la gestión de él, y yo soy más crítico con él porque, ok, el pasado no sirvió, Fulcar estaba haciendo politiquería ahí, y los del PLD no sirven tampoco. Entonces, usted, que usted es el serio, usted es el tecnócrata, técnico de educación, ¿verdad? Que usted sabe de educación. Que usted va a hacer un, usted está haciendo una función transparente y lo quiere hacer bien. ¿Por qué todavía hoy tenemos problemas con la alimentación en las escuelas? ¿Por qué? Si usted está manejando un presupuesto nuevo, que lo tiene usted nuevecito, no es el que dejo Fulcar, ni con vaina que dejo Fulcar, que en el pasado, en la gestión pasada, no del gobierno pasado, en la pasada, quitaron al directorio ahí del INAVIE, porque había repartido las licitaciones del almuerzo del señor escolar, de los estudiantes, a compañeritos, a amiguitos, que ni tenían cocinas modulares escolares, ni sabían de esa vaina, simplemente porque eran compañeritos de él, para beneficiarlo con ese negocio. Al final, ¿qué teníamos? Ni los cuartos, ni el almuerzo escolar para los niños. Los quitaron por eso, por ese escándalo. Muy bien. Entonces, ahora yo lo que estoy viendo es una falta de gerencia del ministro. O sea, usted que está siendo ministro. Pero es serio. Pero ineficiente. Pero serio. ¿Pero serio por qué? Es un hombre serio. Ya hay duda para mí, porque, por ejemplo, lo que dice Mario, cuando sale Fulcar, ¿verdad? Y entra el Miyagi, le tuvieron que haber dado todo el informe que se tiene, que no se tiene. Y ahí tuvo que decirle Fulcar, hay 281 mil dispositivos que están en almacén, o 300 mil, o lo que sean. O sea, Miyagi ya sabía que esos dispositivos no se entregaron y que estaban ahí. Hace tres años, cuando salió Fulcar, ¿verdad? ¿Cuándo salió Fulcar? No, no, pero Fulcar salió en el 2022. Un año, un año. Ustedes recuerdan que a Fulcar se lo llevaron, ¿verdad? Sí, pero no importa eso. Quizá no hubo mucho tiempo de hacer mucha transición. No, no, no. Tuvo que haber sabido Miyagi que quedaban esos dispositivos. ¿Por qué Miyagi se quedó callado en ese momento? ¿Recibiría un beneficio Miyagi de eso con Fulcar? Porque Fulcar fue el que hizo la gestión para que se compraran esos dispositivos. Entonces, ese dinero, él ha de haber dicho Fulcar a Miyagi, mira. A Miyagi, no. Sí. Al ministro de Educación. Al ministro de Educación. Disculpe usted, señor actor Miyagi. Le tuvo que haber dicho, mira, hay todo esto que está aquí y hay tanto dinero que todavía puede ser para pagar los otros dispositivos que faltan. ¿Por qué él no se expresó en ese momento que recibió el ministerio? Ese es un cuestionamiento. No, mira, definitivamente esas prácticas pertenecen al pasado. ¿Cuál? ¿Qué? Esa práctica de acumular este tipo de beneficios que debieron dar. No, no, no. Beneficios que debieron dar en su momento a la población, en este caso a la población estudiantil. En el pasado eso no se repartía, se repartió una parte y otra se guardaba para la temporada de campaña electoral. ¿Como por ejemplo? Eso era práctica del pasado. Pon un ejemplo. No me digas tú a mí que nuestro ministro de Educación va a estar copiando las mismas prácticas del pasado. Eso es imposible. Eso es imposible. El pasado gobierno, tú sabes cuál es. Pero pon un ejemplo. En tal ocasión un escándalo que tal equipo no se entregaron y después aparecieron. Dame un ejemplo. ¿Del pasado? Sí, dame uno. Tengo varios. Pero ponme uno. Pero no da tiempo decirlo. Pero pon uno solo. No, no voy a entrar en eso. Pon el tiempo un solo. No voy a entrar en eso. Pero un solo, dalo. Tiene el resto del bloque para que lo deje. No, no voy a dar tiempo porque... Irresponsable. No. Que tú lo que quieres venía a justificar lo mal hecho por el simplemente hecho de atacar. Y yo digo, cada vez que un comunicador, no de nosotros... Pero ¿tú crees que ellos están escaparando eso para repartirlo ahora en esta campaña? Debe tener la responsabilidad de decir las cosas como son y dar su... O sea, si yo voy a dar mi opinión ahora y digo... No como son, como uno interpreta que es. Claro, pero yo interpreto... No, pero no, como son. Escúchame. Como son, tú eres como dueño de la verdad. No, no, yo he dicho eso. Escúchame. Te voy a ayudar. Lo voy a ayudar a ustedes en la interpretación entonces para que tengamos conocimiento comprensivo. Cuando yo digo cómo son, no me refiero a yo tener la verdad, sino que yo digo en qué me baso. Porque yo no puedo decir, bueno, como era en el pasado, porque me lo imagino, porque si no tengo una referencia del pasado, mira, como en el pasado, por ejemplo, tal cosa, yo me lo estoy inventando, o me lo estoy imaginando, o me lo estoy suponiendo. Entonces yo digo, bueno, como yo me supongo que era en el pasado, porque no vi nada, ningún escándalo, pero me supongo que era así, porque este país no sirve. Entonces, está, está, está y habló mi disparate. Ahora, si yo pongo un ejemplo y digo, mírame, ¿qué yo digo? Ineficiente al ministro de Educación. ¿Por qué? Porque no hay almuerzo escolar ahora mismo. Y navidad ha vuelto un tollo. Ineficiente al ministro de Educación, porque quedaron niños sin entrar a la escuela y tuvo que ponerse a inventar con la mierda de esos los 500 dólares por cada carajito en la casa. Entonces yo te estoy diciendo a ti, lo que yo pienso, ¿verdad? Y en qué me fundamento lo que yo pienso.